La Municipalidad de Hualpén invita a disfrutar de la Feria Expositiva de Talleres de Emprendimiento 2014. 40 módulos de repostería y artesanías en joyas, cuero, tejidos, yeso, muñecas y manualidades, junto a un espacio para belleza con manicure y peinados. Hoy, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, en el Centro Comunitario de Calle Bélgica 1563, cerca del Cerro Amarillo. Entrada liberada. 10 años de Hualpén, bien hechos.